Y vamos a continuar estas noticias hablando de los chicos de Pete Bay porque ellos también estuvieron en los premios CAS en donde pudimos ver a Pavel y Poo juntos y pues ahí estaba Pavel cuidando de su marido y si me si las agarres en ellos ayer recibieron el premio a Favorite CAS y pues por lo cual ellos dieron su respectivo discurso en el de Pavel, él mencionó un gran agradecimiento a los fans por haberlos apoyado, incluso a la empresa por haberles dado la oportunidad y pues que decir, ellos pidieron justamente que sigan la serie en la segunda parte de Pete Bay, lo mismo dijo Poo mencionando que muchas gracias por el apoyo y que continúen animándolos en sus futuros proyectos y pues misielas su alegría sin duda se compartió por todo el fandom, es un premio merecido y hay que decir que ellos rápidamente cuando salieron de ahí fueron a ver a los fans para mostrarles el premio que obtuvieron gracias a ellos y pues misielas ahí estaban todos felices cuidándose y sobre todo Poo bromeando con los fans, gritando igual que ellos y pues como les digo es un premio muy merecido y por lo cual nosotros les informaremos todo acerca de sus proyectos ahora vamos a hablar de nuestro querido Min porque él también fue otro invitado en los premios CAS en donde él recibió el galardón a Shining Star y por lo cual en su agradecimiento agradeció el apoyo de todo el fan club y sobre todo a la premiación por haberle otorgado un galardón que justamente todo el mundo mencionó que era merecido para él y pues hay que decir que aquí Min tuvo una conferencia de prensa en donde también lo felicitaron por recibir este premio pero la gran cuestionante aquí fue si él va a seguir trabajando con Pin como su pareja o qué va a pasar porque ellos son de distintas empresas sobre Min él dijo que efectivamente va a seguir trabajando con Pin y sobre todo dijo que en junio ya se prevé el estreno de Rebound Series que viene siendo el nuevo BL que van a tener en pareja los dos y pues misielas con eso los fans se sintieron súper felices pero sobre todo no sabemos lo que va a pasar en el futuro aún así vamos a disfrutar muchísimo el presente y por lo cual le deseamos todo lo mejor a Min y sin duda esperaremos ansiosos su BL ahora vamos a hablar de Miley Apo y es que si te has preguntado qué ha sido de sus vidas quiero decirles que el día de hoy Apo llenó las redes sociales con muchas Instagram Stories entre ellas estaba una con Mile arreglándose y pues obviamente misielas porque estos hombres no conocen el distanciamiento social y ahí estaban felizotes con el teléfono de Apo grabándose el uno al otro mientras Mile era arreglado por lo cual los fans se sintieron súper felices porque todo el mundo denota el grandioso vínculo que ellos poseen sobre todo siempre están juntos les encanta estar así y han estado trabajando arduamente para el concierto de Mile porque siempre juntos nunca y juntos pero vamos a continuar hablando de Mile porque justamente hace algunas horas él partió a Zurich si ustedes no saben por qué básicamente él es el embajador oficial de Bulgari por lo cual él va a ir justamente a este país como invitado de la marca y por lo mismo ahí vimos que él derrochaba visualidad en todo el aeropuerto porque Mile la sensación de bloque y pues misielas todos los fans se sienten súper felices por todos los logros de ellos dos y pues sin duda les informaremos todo acerca de este proyecto ahora vamos a hablar de Bible y Jess porque hoy se llevó a cabo la emisión de un capítulo de Caniba la marca que los tiene a los dos y ahí estaba Grey el gatito de Bible junto a Jess y Grey ya tiene otro nuevo papá y hay que decir que en la entrevista se les preguntó qué les parecía estar trabajando con la marca sobre Jess él dijo que estaba muy emocionado y sobre todo que sentía mucho calor por el lado de Bible también agradeció a la marca y esperaba que todo este año trabajen juntos sobre las palabras de Jess todo el mundo hace hincapié que no es la primera vez que él dice que tiene calor desde que entró avión, cloud, cosas, cloud para gente, cloud pero hay que decir que por el lado de Bible y Jess existe un gran vínculo muchas personas mencionan que ellos tienen cosas súper afín tienen cosas en común y una de ellas es el amor que sienten por los gatos por lo cual nosotros estamos felices de ver estas lindas interacciones de esta familia nueva y por lo cual nosotros les informaremos todo acerca de sus proyectos ahora vamos a hablar de la sensación del bloque llamada Hamjong y es que luego de actualizarnos con este baile todo pro pues justamente en el en vivo que él hizo con Jungha en donde básicamente él dijo que iban a hacer otro en vivo para que Hamjong le pague la cena que tanto le prometió luego de haber perdido un juego pues no fue lo único que pasó de hecho muchas personas notaron que todas las fotos cuando ellos fueron a Beijing fueron provistas por Hamjong por lo cual le preguntaron por qué Jungha no tomaba las fotos también sobre esto ellos ya dieron una respuesta básicamente Hamjong dijo que jamás pensó que Jungha no supiera tomar fotos pero Jungha si lo corroboró él dijo que realmente era un secreto que él no puede tomar fotos solo y él lo comprobó con una foto desde su celular en donde obviamente se veía que estaba toda blurreada que Jungha no puede tomar fotos solito así que catalogamos a Hamjong como el fotógrafo oficial de esta relación además de esto Hamjong él aprovecha oportunidades siempre estaba diciéndole a Jungha que quiera hacer ejercicio con él que quiera hacer ejercicios con pesas y Jungha decía bueno entonces nos vamos más tarde a hacer este tipo de ejercicios aunque tu cuerpo se ve genial y pues ahí Hamjong estaba diciéndole que cuando todos los miembros de Omega X conocieron a Jungha no pensaron que él era menor de hecho el mayor de los chicos de Omega X es Haihan y aún así él decía que se había impresionado debido a la musculatura que tiene Jungha y sí ahí estaba Hamjong diciendo que su bro es muy grande y que por eso él tiene que entrenarlo y pues sí misilas porque él aprovecha todas sus oportunidades así que siempre y juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de una notición y es que ustedes recuerdan que hace 10 años Porsche le propuso matrimonio a Aar pues justamente misilas sobre esto ellos anunciaron oficialmente el día de hoy que luego de esa propuesta desde hace 10 años ellos han estado esperando a que se legalice el matrimonio igualitario en Tailandia y ya que esta situación ya parece que va a suceder en este año ellos mencionaron o confirmaron que justamente el día en el que esto se legalice ese mismo día ellos irán a registrar su matrimonio en un certificado cuando hagan esto ya van a poder realizar su boda con todas las de la ley y pues sí ahí incluso Porsche todo romántico le pidió matrimonio una vez más a su esposo por lo cual los fans sienten mucha felicidad sobre todo porque esta es una de las pocas parejas reales que hemos tenido respecto a la comunidad dentro de la industria y ver el gran amor que se han profesado ellos dos durante 16 años es algo que se ejemplifica incluso Aaron publicó estas imágenes en Instagram para corroborar o reafirmar su amor por su esposo él dijo yo dije oficialmente que sí solamente vamos a esperar a que se apruebe la ley para tener nuestra boda así que mis cielas preparecen porque se nos viene una gran boda ahora vamos a hablar de Your Dare Daddy y es que mis cielas oficialmente se llevó a cabo el evento para promocionar el trailer y todo lo que tenía que ver con este proyecto hay que decir que desde el trailer ha sido un gran éxito ya llevan casi medio millón de visualizaciones algo que nos emociona y pues que decir durante el evento ellos las almas románticas no solamente Fluke no también Pum Pum ambos cantaron el OST se abrazaron y sobre todo siempre se vio la gran química que ellos demostraron desde el principio es que decir luego una de las invitadas incluso publicó este TikTok y pues aquí justamente Fluke ahí estaba abrazando pero a Pum Pum porque esos son privilegios y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos nunca injuntos y vamos a terminar estas noticias hablando de Junior y Fluke y es que justamente por el lado de Junior él llegó a los premios CAS con su coprotagonista de un Lacord que fue súper exitoso en Tailandia y muchas personas se preguntaban si él iba a estar con Fluke su pareja Bielo que iba a pasar y pues que creen mis cielas luego de haber hecho la entrada con su coprotagonista se separó de ella para ir tras Fluke fue con él se presentó con él literalmente esos son privilegios y pues que decir mis cielas ellos tuvieron un mid luego de esta premiación en donde Off se metió solamente para darles sus bendiciones frente a cientos de fans que los esperaban y por qué les daba su bendición pues justamente aquí la gente le preguntó a Junior a quién elegía entre Pibam quien fue su coprotagonista dentro de Lacord o a Fluke quien es su pareja Bielo y pues Junior sin dubitativa alguna dijo yo elijo a Fluke y punto y cuando se le preguntó por qué él dijo ambos ya acordamos de esto nos elegimos en un inicio y nos seguiremos eligiendo hasta el final porque eso si son privilegios mis cielas que te elijan por encima de todo y por lo cual nosotros estamos muy felices por ellos porque si mis cielas por ellos estaban esperando cientos de cientos de fans quienes acapararon todo el parking del lugar en el cual se llevó a cabo los premios CAS por lo cual nosotros estamos muy orgullosas por ellos y sin duda les informaremos todo acerca de sus proyectos que nos siguen y sin duda